Milena pregunta, ¿cómo puedo saber si hago parte del régimen de transición de la reforma pensional? Hola Milena, ven te digo la respuesta. Si cuentas con 750 semanas en el caso de las mujeres, o 900 en el caso de los hombres, eres beneficiario del régimen de transición. Para ello, no se tendrá en cuenta la edad. Si eres beneficiario del régimen de transición, mantendrás las condiciones actuales del sistema anterior y por ende tus expectativas pensionales actuales. Por esto, es importante que revises tu historia laboral, para ver si se encuentra completa y si no, acudir a tu FP. Para más información, visita www.miplata.mifuturo.com y nuestras redes sociales en las que nos puedes dejar tus preguntas.